Hola, ¿cómo están? Buenas noches, comenzamos el programa de la noche nacional y por supuesto a través de las pantallas de la red. Amigos míos, bienvenidos, bienvenidos muchachos del panel, por favor tomen asiento, eh, eh, tomen asiento, bienvenidos. Comenzamos de inmediato como cada noche con el zapping y esta noche los quiero invitar a impactarse con la fuerza de la naturaleza. Rusia. No, es de Japón, justamente del terremoto y posterior tsunami del año 2011, el 11 de marzo, ustedes saben que se acudió al Japón y las imágenes son tremendamente poderosas. Esta imagen se acaba de liberar, no se conocía, esta imagen del tsunami que asustó las costas del puerto de Kuhi. Atención, observen la fuerza con que el mar viene, de hecho las olas no parecen ser tan altas, sin embargo la fuerza devastadora es impresionante. Estas imágenes han vuelto a retomar fuerza en las redes sociales y también en sitios de internet. Ven como es capaz de dar vuelta completamente todo hasta asustar la costa. ¿Qué es la naturaleza? Han ido apareciendo poco a poco imágenes después del 2011, Felipe, de hecho hace seis meses atrás también imágenes de nuevas televisiones aparecieron. ¡Uy, increíble! No tengo claro por qué han ido liberándolas poco a poco. ¿Viste el tren de ola o no? Increíble. Una, otra, otra. ¿Habrá habido gente ahí? Y todo lo va destruyendo. No son tan altas. No son tan altas, sin embargo... Pero vienen con mucha fuerza. Pero vienen con mucha fuerza. Y tal como nos explicaba un experto en la semana, la tercera ola siempre es la más poderosa porque la energía se va acumulando a medida que el mar va y vuelve. Y lo peligroso es la materia que finalmente lleva porque lleva pedazos de todo entonces se va arrastrando todo y eso mismo va arrastrando más cosas. Al final es la zona de... Hay un peloto francés que se llama Jorlan Chukeri. ¿Cómo se llama? Jorlan Chukeri. ¿Uy, uy? ¿Lo puedo repetir? No, 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 no. ¿Ya? Jorlan Chukeri. ¡Qué bonito! Este hombre se dedica a hacer proezas en automóvil, en distintos tipos de automóviles. Incluso participa en el Dakar en algún momento. ¡Ojo! ¡Ojo! Imagen de alto impacto. ¡Ojo! ¿La hace o no la hace? Sí, la hace. Salta un largo techo. Sí, la hace. Vean. Yo voy porque la hace. No, sí la hace. Sí. Ahí va con todo. ¡Atención! Y un vehículo demasiado ligero. ¡Se lanza ahí! ¡Ooooh! ¡No la hace! ¡O sea, la hace! ¡O sea, la hace! O sea, se cruza. Lo hizo. Se hace olza. Pero igual lo cruza. No se cae antes. Este hombre está intentando batir un récord mundial. ¡Quiero verlo de nuevo! No está para bollos, pero podemos pedirlo, ¿no? Yo creo que es hora de repetir. Repetición del medio. Repiado. Por favor, señor director. Mira, este hombre está tratando de batir un récord mundial. ¡Ojo! El salto más largo en coche. Eran 110 metros de largo y lasañas se iba a realizar en un modelo mini countryman. Eduardo, ¿ese hombre está vivo? Este hombre, sí, está vivo. ¿Con una bolsita? Sí, con una bolsita. Luego tiene que ir de baño, como dice el maestro, con una bolsita. Pero ya no trabaja en esto, en el... No. En acrobacia. Tiene que hacer otra cosa. Se ha traumado. Juega ajedrez ahora, pero fíjate que él pasa los autos, pero lamentablemente se le va la punta. La punta cae. O sea, yo creo que él estaba seguro que la hacía. Bueno, eso... Porque él logra... El vehículo era muy liviano, lo advertía antes. No se escucharon. Sí, sí. No se escucharon. No se van a llegar y tirarse. Hay un estudio físico de la distancia, de la velocidad, de la potencia del motor. Y en este caso, fallaron. Qué lástima. Amigos míos, los que no fallan son los camioneros rusos. Había un camión que necesitaba un poco de ayuda. Nunca pensó que la ayuda llegaría de esta manera. Atención. ¿Cómo? Tenía una retroexcavadora en su acoplado. Y la retroexcavadora decide ayudar. Y así se va. Se acabó. Ah, está el pano, el camión. El camión está el pano. Qué fiel. Oye, me voy a ayudar a empujar a ver si va a la ropa. Qué bien. Qué excelente. ¿Quién va a empujar a ese camión? Con todo lo que le llamaron. ¿Quién era un former pobre? Bueno, ah. Sí. Un former pobre. Optimus quank. No, la ha quedado un palito. La pared tonto. Qué creativa. Qué creativa. Los rusos tienen de todo. Los rusos tienen de todo. Ahora, ¿usted tiene mascota? Sí. ¿La quiere mucho? La amo. ¿Usted tiene mascota? Lo amo, porque es macho. Murió. ¿Y la quería mucho? No, la quería mucho. Hay gente que da su vida por la mascota. ¿Cómo le preguntáis eso la pobre Mari? Lo siento mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su mascota? Agustín. ¿No es una tragedia? No, ya, pero no lo he pasado. Ok, para Agustín y para todas las personas que quieren a sus mascotas. Esta es una campaña que se hizo para contrastar lo que la vanidad del hombre es capaz de hacerle a las mascotas. Sí, la vanidad del hombre muchas veces termina matando a nuestros mejores amigos, los animales. La vanidad de Eduardo. Esta mujer va a pensar, ¿en qué piensa? En un vestido, en zapatos, en cartera de cuero, en un labial, en botas. En una princesa y billar. Consumista. Como un arma. Sin embargo, hay algunos elementos que van enturbiando este discurso. Un revólver, un gatito, un cuchillo, un conejo, una vacuna. Todo eso es símbolo de muerte. Es símbolo de aniquilar a nuestros mejores amigos. Porque para construir muchas veces un vestido, una cartera, hay que matar a un animal. Tú quieres cuidar a tu animal, quieres recibir un animal en donación. Ahí había una página web a la cual tú podías acceder tanto en la donación de una mascota como también para adoptar una mascota. Yo creo que está enfocado muy bien al público juvenil. Sí. Que es el que utiliza muchísimo los emoticones. Entonces yo creo que está perfecto. Porque ahí es donde te estáis jugando los próximos 20 años. Exactamente. Es un tema que igual siempre ha estado en boga. O sea, el tema de los abrigos de piel y todo. Pero al final uno nunca lo toma tan a pecho hasta que... Tenía una mascota y en realidad te das cuenta que no haría nada por perjudicarlo. Y cuando veis todos los animales es distinto cómo cambia la sensibilidad. O cuando ves una imagen, cuando están cazando y todo. Los que hemos mostrado aquí, incluso un asisomo, animalitos ahí sufriendo. Se te parte el alma. ¿Cómo se puede gastar una cantidad de plata en esas cosas reales? Es que a veces uno está metido en la explotación de animales sin saberlo. Por ejemplo, los zapatos que son de cuero. Y por eso es que un zapato finalmente es también un arma porque ese animal fue atacado. O si no, los mismos cosméticos que son objeto de muchos animales de experimentación. Exactamente. Sí, pero la mayoría de las principales son los compreses pasivos. ¿Cuál es difícil? Porque al final te metí en un tema la comida, lo que comí, el pollo, la bienes... Empezáis a ver todo lo que comí y al final tampoco podíais comer nada y no podíais usar nada. De alguna manera siempre hay un grado de violencia de nosotros, de los seres humanos... Pero es cada vez menos, creo yo. Y cada vez menos. Ya no se usa la vieja con la piel que se usaba en los años 80. Se usa poco. Yo recuerdo que mi papá salía ahí en la vida esa mujer. Pero hay, pero hay. Amigos míos, Pepsi golpea a la industria, a la publicidad con este spot. Es una intervención urbana que sorprendió en Estados Unidos. Imagínate, es espectacular. Ojo con los efectos visuales de este comercial, mira. ¡Qué tan bien! Un paradero perfectamente. Increíble, todo limpio, pulcro. Esta es una calle, la nueva calle Oxford, a las 9 de la mañana. Y ojo cómo sorprenden a los pasajeros del transporte público, mira. Raza. ¿Qué hago de ella? Claro. ¡Epa! ¿Qué pasó? El timbre no lo puede creer, mira, mira, mira. ¡Oh! No, no, no. 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 Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ha, 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 ha. 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 ¡Qué guapo! Es increíble. ¡Qué guapo! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha. I'm telling you this is how it works, man. There's a little camera right here. ¡Increíble! El último spot de Pepsi estrenado en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra. Los ingleses están locos. ¿Qué tiene que ver eso con la bebida? Ah, mira. Es increíble. Es una buena pregunta como pasa al pate. Lo que llega porque es como Pepsi Max, ¿o no? Debe ser como... Claro, te lleva al máximo, te sorprende de manera increíble. Han bebido todo el concepto. Sí. Mira, cuando llegue y vuelva al macho de vacaciones, le vamos a preguntar, ¿te parece? Sí, él es el experto. Esa es la primera pregunta. Hay frases polémicas de esta semana, hay muchas frases. Y vamos a comenzar con tal vez el tema más complejo y polémico del último tiempo y esa relación con la, ya a esta altura renunciada, intendenta de, perdón, gobernadora de la provincia de Chiloé. Pongan atención porque esto fue lo que dijo Claudia Plasencio horas antes que se conociera que finalmente había renunciado a su cargo. Miren. Yo todos los días tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en esas condiciones. En la noche mudaba a mi hija la luz de la beba y el chonchón porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad. Pido que me den la oportunidad de demostrar mis capacidades profesionales. Claudia Plasencio, ex gobernadora de Chiloé. ¡Es muy bueno! ¡No está bien! ¿Plasencio la que habla? Sí, sí. Muy bien. El profundo, sobre todo el cierre. Un sentido discurso, Felipe, ¿verdad? Un sentido discurso. Y fíjense que esto, yo lo dije acá en el programa y cada vez el tiempo me daban la razón, esto fue un show montado. ¿Por qué? Porque más allá que en algún momento fue indigente, más allá que todos podemos cometer errores, eso yo creo que está claro. Pero cada vez empiezan a aparecer más antecedentes. Ella viene de una entrevista entera a la segunda tratando de explicar todo. O sea, tiene una coartada para todo. El problema está en que, por ejemplo, además se supo ayer que ella recibía pensión de invalidez. Y resulta que una vez que ella sale del cargo de gobernadora y tú vas a la página, aparece la misma colilla, pero no aparece pensión por. Aparece nombre, apellido, dirección, todo. Pero la pensión por ya no está. O sea, como suele ocurrir en Chile, tapemos la cagada. O sea, igual. Escondámola. Le damos a la harta tierra. Claro, porque como ahora ella no es autoridad, entonces a quién le va a importar. Pero Felipe, pero ella efectivamente, disculpa un segundo, efectivamente ella era indigente. Y su pareja también era indigente. Y cuando llenaron esa ficha, dijeron, ah, él indigente, ella indigente, indigentes. O sea, en eso ella no mintió. No, si no hay mentira. No mintió. Después, después, no, pero a lo que voy. Después ella le empezó a ir bien y dejó de serlo. Sí. Pero no partió con una mentira. No, no. Lo de invalidez, parece que nunca fue invalidez. Invalidez no. Inválidez nunca tuvo. Indigente, sí. El tema es que nunca salió de la ficha. Siempre dejó de, siempre dejó de, siempre recibió los beneficios. ¿O no, Felipe? Sí, claro. Pero que aparte igual, no, lo que yo le decía a Felipe, que al final es una mentira igual. Antes o después estoy mintiendo igual. Y ahora que se sabe lo de invalidez, yo encuentro que ya es un cara de rajismo máximo. Y aparte yo siento que acá igual se distemizó con esto aún más. Como diciendo, en realidad yo fui indigente, está bien. Fui indigente, pero tú se aclaré después los papeles. Y contando claro la historia, así como mudada a mi niño, así como dando la pena, porque hay mucha gente en Chile que le pasa lo mismo y no anda haciéndose la víctima como ella. Felipe, ¿qué es el chonchón? Porque dice que a la luz del chonchón, de la vela y el chonchón. El chonchón me imagino que es como un mechero que te da nombre. Tal cual. Bueno, yo creo que lo que ella dice, y este caso va a ser el símbolo de lo que significaron los nombramientos de los gobernadores de este gobierno errados. Bueno, hay otro tema que prendió mucho a principios de esta semana y que dice relación con el tema de la marihuana. Bueno, ustedes saben que a propósito de la detención del hermano Sergio Lago se discutió mucho respecto al tema de la marihuana. Que la marihuana no podía estar en lista 1 porque la marihuana no es lo mismo que la cocaína. Y la ley de intermín. La marihuana renunciada a esta altura, o más bien expulsada, Francisca Florenzano, dio a conocer un decreto en el cual se cambiaba la tipificación de la marihuana a lista 2. Lo que generó muchísima polémica. Apareció la ministra de salud respaldándolo, pero después tuvo que recoger cañuelas. En fin. Pongan atención porque esto dijo el director de la revista Cáñamo a propósito de este debate que no una vez hace. Con la decisión de Bachelet de poner la marihuana en la lista de drogas duras, lo único que se logró fue un recrudecimiento del estigma social y público frente a su uso. Bachelet tiene un historial que la condena en materia de políticas de drogas. Claudio Venegas, fundador de revista Cáñamo y Movimental. Lo que pasa es que hay que recordar que fue en el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, o más bien en el gobierno anterior de ella, es que se cambia esa tipificación y yo me recuerdo que hubo editorialistas, hubo columnas en los diarios que decían cuidado, con esto lo único que se va a lograr es llenar las cárceles de consumidores. Tal, dicho y dicho cual. Durante el gobierno del presidente Miñera se intentó cambiar, el presidente y los parlamentarios de la alianza, al tiro Mariana, mantuvieron la posición y la directora del Senda al final se abrió a dicha posibilidad, lo que algunos dicen que fue una medida desesperada para mantenerse en el cargo, algo que finalmente no ocurrió. O sea que finalmente igual hay un vacío legal tremendo y tiene razón que se está llenando de las cárceles de consumidores. No, vacío legal no hay. La ley está clarita. Lo que pasa es que no es correcta. Es súper ambigua porque supuestamente tú puedes consumir, etcétera, etcétera, pero no puedes comprar ni plantar, etcétera. Entonces finalmente te llega por acto de magia. Entonces yo creo que si hay un vacío legal ahí. Sí, claro, pero... Porque finalmente ¿qué hace? Te obliga a tener bien... Sí, pero no nos perdamos que el foco, Mariana, del tema no es el consumo de la marihuana para aspectos recreativos. Exacto. Es en relación solo con el tema de los beneficios terapéuticos que puede tener. Eso te quiero preguntar porque, Felipe, el hecho de que la marihuana... Perdona, porque lo que tú estás diciendo sería un segundo paso. Es decir, despenalizar el autocultivo. Exactamente. No, no, es un libro. Ah, perdón. Es un libro. Lo malo es que si ponen la marihuana, como lo hicieron todos estos años, como droga dura, la ponen a la altura de la cocaína, hacen que si a alguien lo pillan con marihuana, tenga una pena mayor y similar a la de la cocaína o droga que son efectivamente duras. Eso es lo malo de que haya sido todos estos años tipificada como droga dura. Es una droga blanda. Y por eso es que, Michel Bachelet, ustedes se recuerdan al programa de Julián Léferlo, y usted ven y dijo, perdón, pero el tema de la marihuana no está en mi programa de gobierno. Y por eso llamó la atención lo que dijo la ministra de Salud. Claro. Pero al día siguiente tuvo que, como buen chile, recular, rebobinar. Otro tema que también está muy encima de la noticia, se dio a conocer a mediados de esta semana, y que por una parte está el carril del acuerdo de vida en pareja, que se planteó en la campaña de Sebastián Piñera como candidato, se desarrolló durante su gobierno, no se llegó a buen puerto, hubo algunos problemas con los partidos, pero finalmente el proyecto se presenta. Y este gobierno lo va a apurar, dentro, por cierto, de las polémicas frases de durante esta semana. Y en paralelo se va a comenzar a trabajar, y tal cual lo dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en el matrimonio homosexual, que eso implica, de manera automática, la posibilidad que dos personas del mismo sexo puedan, entre otras cosas, adoptar un hijo. Pongan atención porque esto dijo la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rieselverge. Aquí está. Un niño, al ser adoptado por homosexuales, va a sufrir el peso de esa minoría. Jacqueline Van Rieselverge, senadora UDI. Yo creo que tú puedes estar en contra del matrimonio homosexual, pero yo creo que esa frase es una frase no polémica, yo creo que definitivamente es una frase absolutamente desafortunada, sobre todo tomando en consideración solo un dato nomás, un dato concreto, un dato legal, un dato que está en los libros, lo que pasó con la jueza Tala. Acuérdense que el Estado de Chile, luego del fallo de la Corte Suprema, el Estado de Chile no solamente tuvo que pedirle disculpas a la jueza Tala, sino que además tuvo que reboscar la sentencia, y además el Estado de Chile tuvo que pagar a la jueza Tala por un mal fallo. Y Jacqueline Van Rieselverge días antes había dicho qué culpa tiene un niño de lo que adopte una pareja homosexual. Como si el que la pareja heterosexual, por ser pareja heterosexual, ese niño adoptado va a ser más feliz o va a tener más posibilidades o más desarrollo. Me llama Felipe poderosamente la atención la ignorancia de Jacqueline Van Rieselverge y la liviandad con que ella lanza estas palabras, siendo que ella es psiquiatra de profesión. Ella es una mujer que se supone que tiene estudios, que entiende de la mente del ser humano, que ha leído bastante y que es una mujer letrada. Sin embargo, habla desde el más puro de los prejuicios. O sea, está juzgando desde ya una cosa que no es así de partida. O sea, yo creo que un niño, tanto en una familia o en una pareja hétero o en una pareja homosexu... O sea, al final da lo mismo de donde venga, puede tener una buena vida o una mala vida, pero no tiene que ver porque sea una pareja homosexu... Es que Jacqueline Van Rieselverge parte del precepto de que la homosexualidad no es normal. Y al no ser normal, claro, al no ser normal va a traer problemas para adoptar... No es normal, porque siempre citan estudios y dicen... Hay estudios que dicen, como Miguel Otero también, siempre hay estudios que... ¿Qué estudios? Veámoslo. ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuáles son los estudios? Y ahora hay estudios para todos. Pero viene desde antes de Cleopatra. O sea, estamos hablando... Y además, en estas cosas, los estudios también, yo por lo menos modestamente, exijo, como un ciudadano a pie, que pague impuestos y que trate de ser una buena persona, simple, común y corriente, que me dijeran, por ejemplo, los niños homosexuales, perdón, de hijos de pareja homosexual, ¿tienen más déficit atencional? Por ejemplo, estoy... ¿Dicen que quiero decir algo? ¿Esos niños le pegan más a los compañeros del colegio? Estoy inventando. ¿Esos niños tienen más obesidad mórbida? Estoy inventando. Estoy inventando cualquier cosa, estoy inventando. Y todos esos no. Perdón, pero... ¿En qué momento pasa esto? ¿Cuándo? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está la estadística? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo respaldó? ¿Y cuál es la muestra que me quieren mostrar? Porque si es así, discutámoslo. Pero hablar en el aire, ya a esta altura de la vida, suena ridículo. Y creo que se cae lamentablemente solo. Y todos los de minorías, cuando en realidad cada vez está saliendo más, de hecho a la luz y todo, yo creo que también tiene que ver con que ellos mismos se auto... Vamos, a ver si... ¿Se auto qué? ¿Se autoculpan? Sí, pues. Puede ser. Pero es una minoría así, pues. Estadísticamente, y esto sí, tampoco... Es tan claro, pero dicen que un 10% de la población es homosexual. No, está bien. Es un tema demasiado complejo. Está bien, pero no por eso no van a poder acceder al resto. Claro. Porque además hay un punto súper relevante en esto, si es así, y si los homosexuales son tratados legalmente como de segunda o tercera categoría, entonces que no paguen impuestos. Pero ahí el Estado se hace el hueón. Claro. Ahí el Estado mira para otro lado. No, estáis locos. Claro, porque como se dice en buen chileno, ya. ¿Qué trafico de la semana, Felipe? Bueno, esto también es un tema que se está desarrollando muchísimo en los primeros días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que se planteó también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que dice relación con el lucro. Primero se plantea la desmunicipalización de la educación pública en Chile, es decir, que los municipios ya no se preocupen más de aquello y que sea otra vez el Estado. Hay una deuda histórica y parece que por eso el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, se engrifó cuando le plantearon aquella posibilidad. Pongan atención porque esto es de alguna manera contar una confidencia, si se quiere, a propósito del tema del lucro. Aquí está, miren. Recuerdo muy claramente las palabras del ex senador Carlos Larraín cuando en diciembre del año 2012 me dijo respecto del lucro. Mira, Gaspar, si hay gente que lucra con la educación, eso a ti no te tiene que importar. Gaspar Rivas, diputado de R.N. Eso a ti no te tiene que importar. O sea, primero hay una orden de partido que es inconstitucional. Eso de repente a la gente se lo olvida, pero tal cual así es inconstitucional. O sea, cuando tú le dices a una persona lo que le está diciendo él, eso es inconstitucional. Más allá que todos sabemos qué pasa. La orden de partido existe, pero cuando aparece eso es inconstitucional. Lo primero. Y lo segundo, dice relación con algo que cuando se discutió este tema, yo me recuerdo que Carlos Larraín decía, son solo uno o solo dos los parlamentarios que hablan del tema del lucro. De hecho está en la votación, por ejemplo, la senadora actual de Amplitud, Lili Pérez, que estuvo en contra del tema del lucro. Pero cuando uno escucha esto, bueno, pareciera que no era tan uniforme el tema, porque si además tú ocupas de argumentos, creo yo, ah, no sé, no sé qué opinan ustedes, pero mira Gaspar, si hay gente que lucra con la educación, eso a ti no te tiene que importar. Te tiene que importar. Tiene que ser de la máxima importancia. O sea, es de la máxima importancia, porque tú estás lucrando con plata además que el Estado te entrega. Esa frase explica cómo se comportan en general y por qué vemos todo lo que vemos y hemos estado todos estos días conversando finalmente de los chanchullos y de todo lo que pasa. Es el modus operandus en general. Exacto. Claro, y además que yo no sé en este caso puntual y lo que voy a decir no es con connotación negativa ni peyorativo, simplemente lo voy a decir tal cual. Conociéndolo como lo conozco, reporteando como lo he reporteado y averiguando como lo he hecho, Carlos Larraín financia Renovación Nacional. Y por eso Valdo Andrade cuando dice que RRN no existe y que lo financia Sebastián Piñera se equivoca medio a medio, Valdo Andrade. No es Sebastián Piñera el que paga la lucra ahí. Es Carlos Larraín. Entonces yo legítimamente me pregunto, perdón, ¿Carlos Larraín le financió la campaña a este diputado? Probablemente. ¿A cambio de qué? Es que Chile es el que pone la plata porque Renovación Nacional antes Sebastián Piñera también financió el partido. Sí, pero ya ahora es Carlos Larraín. Pero hoy en día... Pero hoy no es... Pero que bueno que Gaspar haya transparentado, ¿ah? Como se dice en buen chileno, el que paga las mentas paga las minas. O sea, si yo tengo la plata yo manejo el tema y eso creo yo te quita independencia y por eso modestamente señores políticos y ustedes ministro Álvaro Elizalde que yo sé que nos ves modestamente ministro secretario general de gobierno modestamente hay que hacer una reforma constitucional respecto a la ley de partidos políticos en que el financiamiento sea público que salgan los impuestos de todos los chilenos pero que cada diputado tengan todos el mismo tope y no porque tú pusiste menos plata no seas diputado y así no pasaste el platillo y no le debes ni a Juanito Pérez que es del partido ni a Juanito González que es de una empresa etcétera etcétera y etcétera y así nos evitamos este tipo de problemas y vas a estar libre para pensar y votar modestamente por supuesto un ciudadano de a pie hay otro tema bien complejo que durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se generó ahí una tensión entre el ministerio público por otra por una parte el gobierno por otro lado respecto al tema de los fiscales pero en particular me quiero detener en el conflicto mapuche ya y el actual intendente de la región de la Araucanía Francisco Huanchumilla de origen no es verdad de ancestro mapuche al igual que nosotros digamos digámoslo pero más directo pero de manera mucho más directa claro pero mucho más directo él le pega un palo bien fuerte a los fiscales de hecho pide disculpas a la comunidad mapuche respecto a la aplicación de la ley antiterrorista y cómo los chilenos le hemos quitado la tierra a los mapuches pongan atención porque esto dijo Francisco Huanchumilla en respuesta a algunas críticas de sus palabras originales miren hay un profundo desconocimiento de cómo se formó el Estado en el Sur a este país le hace falta mirarse al espejo y se van a dar cuenta que no tienen los ojos azules ni el pelo rubio Francisco Huanchumilla intendente en la Araucanía Francisco Huanchumilla en algún momento fue particularmente duro y a los fiscales les pidió que no fueran opinólogos el fiscal nacional Francisco Chaguán dijo que ellos no eran opinólogos dijo que ellos no eran opinólogos y que tampoco eran casas recompensas o sea la cosa no quedó ahí pero el problema es que esto siguió con el historiador Sergio Villalobo premio nacional de historia que muchos dicen que él se transformó en historiador a opinólogo político muy cercano y muy de derecha muy cercano a la ADC pero que durante el gobierno de la concertación no le dieron la cabida que él habría pedido o que él habría esperado y como no pasó aquello se puso más de derecha eso es lo que interpretan algunos pero ese Sergio Villalobo es tremendo habla de mapuchas de araucanos y Sergio Villalobo le contestó a Francisco Huanchumilla no una sino que dos veces adivinen a través de qué carta del mercurio por no hacer ahí hablan ellos claro entonces Sergio Villalobo lo que dice es que esas tierras estaban siendo poco explotadas por los araucanos que lo dice de manera más peyorativa y que además los ancestros de ese pueblo originario de Chile en buen chileno eran borrachos claro o sea tenían un tremendo terreno pero no lo ocupaban lo que pasaban y que por lo tanto eso se anexó al territorio y que por eso se hizo el desarrollo y por lo tanto critica lo que dice Francisco Huanchumilla respecto a que hubo una invasión de esos territorios pero según yo entiendo el mapuche tiene otra relación con la tierra no es una relación de explotación de la tierra es una relación de adoración a su tierra una conexión espiritual entonces es muy distinto como lo ven ellos a como vemos nosotros la tierra ahora a pesar de eso a mi me cuesta mucho todavía comprender el conflicto mapuche y creo que hay una manipulación de como se nos presenta mediáticamente entonces hay un cansancio de la opinión pública del chileno que vive en Santiago por así decirlo y dice hasta cuando estos gallos queman tractores y queman fundos sin lograr realmente comprender cuál es el drama que vive en nuestros pueblos originarios y no es tan simple como aplicar la ley antiterrorista el tema es un poquitito más profundo eran las frases polémicas de esta semana grande Felipe Bello todo suya la palabra escuchando todos estos temas las veces dan ganas de increpar a los políticos y muchos lo hacen pero o por Twitter o increpan al televisión y dicen mire este weón que está hablando pero hay algunos que traspasan y los llegan a increpar personalmente y eso es lo que vamos a ver hoy día y partimos con el encontrón que tuvo el senador Navarro con una conocida a nosotros al menos personal de la red una periodista que trabajó acá en la red venezolana y que increpó al senador Alejandro Navarro mientras él estaba hablando apoyando al presidente Maduro diciendo que en Venezuela se vivía una democracia y había que defender esa democracia y ahí es cuando sale esta niña venezolana y lo increpa lo vemos y lo analizamos ojalá Venezuela pueda resolver estos problemas de la democracia con más democracia sin ningún tipo de intervención ni a los chilenos ni a los catalanes la universidad católica termina su conferencia es aplaudido tibios aplausos pero aplaudido y es ahí es cuando aparece esta periodista venezolana escuchemos que en este momento está amenazada él es vija porque le dijeron que si él escribe algo en contra del gobierno no es que que iba a pasar y no me den la entera porque yo estoy viviendo en el interior del país donde mi mamá no escúchame un momentito y usted no está allá donde en el interior del país mi mamá el patio de la casa todas las noches escuchaba la acera y se jalan las bombas en Venezuela la derecha y la izquierda como dice José Nóquera no existe porque toda la vida existe y esto no es que Chávez para que lo sepa la educación gratis y la salud toda la vida esto ha existido Chávez no ha hecho nada diferente a lo que ha ganado las elecciones y a mí usted no me va a venir a decir porque yo tengo mucho más de 30 años viviendo en este país como cola y yo quisiera que usted estuviera aquí para los que vivieron en Venezuela yo quiero que me se los regalo le dejo mi casa porque no se ni siquiera se puede que no se al final sacó más aplausos que Navarro podríamos decir que el alumnado es de derecha yo creo que el alumnado simplemente estaba ahí y aplaudió a Navarro y después aplaudió de nuevo nomás el alumnado aplaudió tú dices que la gente que estaba ahí no tomó parte por uno de los dos yo creo que al final tomaron más parte por ella con los aplausos porque también se entiende viendo que ella lo estaba viviendo o sea ella lo habló con toda esa pero esa es una parte porque ella de alguna manera pero de alguna manera ella es exiliada económica está acá se tuvo que ir entonces claro ella muestra una parte una parte del Venezuela que existe pero también hay otra y que la entregó el senado a Navarro oye pero es que Navarro también fue desafortunado su frase o sea ojalá que Venezuela siga resolviendo con democracia y con más democracia que democracia si en este momento no están con democracia solamente por el hecho de que hayan elegido al presidente democráticamente no tiene nada que ver porque ahora no está aplicando el presidente de Venezuela fue elegido democráticamente a través de las zonas el pueblo yo soy un estado y hubiera aplaudido al senado pero hoy es una vez que que nos guste o no nos guste su sistema es otra cosa pero me llama la atención lo airada de la reacción de ella porque es desde el sentimiento máximo porque Senador Navarro habla desde la academia política desde la teoría política haciendo una defensa como lo está viviendo ahí tiene a su familia ella responde con la realidad saludo a Cristina ahí no hay nada que decir yo creo que ahí hablando yo creo que con esto también queda demostrado que de repente la cátedra no tiene tanto valor como la guata o sea leer conocer estudiar no tiene de repente no tiene tanto poder como haber vivido el tema y de alguna manera dar a conocer desde la guata ¿por qué? porque muchas veces uno se queda con la cátedra y además te hace sentido y en eso yo estoy súper de acuerdo con la Mariana gracias llega es democrático pero hay que decirlo Hugo Chávez permanentemente me enoja me apasiona estoy como ella ocupó la democracia para él claro ¿por qué? porque 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 establecía proyectos de ley se le rechazaban y lo hacía a través de decreto modestamente y con todo el cariño que me merece lo mismo que se hizo durante el gobierno de la nueva popular en nuestro país entonces democrático es quien llega al poder sí te doy el punto Augusto Pinochet no fue un presidente democráticamente elegido porque de hecho nunca participó en una elección Hugo Chávez bueno Hugo Chávez participó en un golpe de estado pero Hugo Chávez se fue legitimando y estoy de acuerdo con ciertas elecciones populares pero también ocupó la democracia no pero ganó las elecciones de 19 elecciones ganó 18 pero Felipe estoy de acuerdo pero cuando tú manejas el poder judicial y manejas los medios de comunicación es bien complejo hablar de democracia ahora el problema de ellos yo no estoy por la invasión norteamericana ese es otro tema pero acá también es importante conocer al ciudadano que no tiene la cátedra que a lo mejor no maneja la ideología del chavismo pero que lo ha pasado como el forro y ahí yo creo que ahí está la gracia de la confrontación y ahí Navarro se queda sin respuesta bueno saludo a nuestra amiga Cristina que trabajó aquí en la red periodista muy buena moza además continuamos Julio Rossi el año 2011 fue increpado por una compañera socialista pero él es de digamos de la elite socialista el senador del norte muy bien trajeado siempre la pinta venía de siempre pero el traje es y hay una compañera de él de partido pero de la base pero de la base base lo increpa también ¿de qué le dice? lo vemos lo analizamos culiao eso le di profundamente lo que ha planteado el presidente Lago las municipalidades se vendieron los culiao ahora están todos limpiados las manos como pilato aquí yo saqué las campañas me saqué las chuchas las dos campañas para la concertación porque yo soy la socialista de cabra de joven y me la ha juzgado pasé toda la buena dictadura estoy más quemado que la resta por lo que hemos sembrado para la juventud aún la juventud se me han dado todo esto por la raja entre gitano se pueden sacar la suerte están equivocados están mintiendo solos hay que trabajar por compañera y voy a seguir compañero hasta cuando pueda seguir yo voy a llegar por el partido compañero no puedo en los buenos yo cuando los pueda se los digo en su cara si me pueden saculeados traicioneros así son los culiaos hay que decir esa hueá hay que ser compañero decirle a los buenos los culiaos yo no pierdo ni una hueá por estos trabajos porque soy una culia que vivo de lo que mi mario me da de esa hueá vivo de lo que mi mario me da y no voy a la bolsa ni un gol no ando por los proyectos ni por los fósiles porque los chilenos somos mala leyes somos unos culiaos mal agradecidos si volvemos a agarrar agarramos si tengo que vender a mi hermana nos venden aquí en esta hueá no hay dignidad no hay ni una hueá allá eso es una política culia que hay ahora que se caigan nos culiaos por la derecha como vemos una visión bastante negativa de lo que es la clase política Felipe Felipe ¿qué te parecieron las palabras de la señora? a ver una visión bastante civilista de lo que es la clase política y la sociedad toda porque en un momento no solo habla de la clase política se habla del ser chileno de los valores y que se ha sacado la creta por Dios que razón tiene la señora porque lo que ella está diciendo es que cuando llegaste al poder te vendiste no le habla a él no le habla a Fulvio le habla a otro de hecho Fulvio trata de tratar con ellos porque lo que ella está diciendo es que oye nosotros dejamos las patas en la calle nosotros hicimos la pega no hicimos el trabajo poblacional el puerta a puerta el hacer la pega de base porque los partidos políticos no son los tipos de la cátedra son los que están haciendo la pega en la calle y ahí te demuestra que lo que ella está diciendo es claro nos sacamos la cresta nosotros hicimos la pega y resulta que los otros son los que se van a gloria y se quedan con los triunfos tiene toda la razón lo que pasa es que claro lo hacen un lenguaje especial pero de la guata totalmente apasionada con el tema también porque yo creo que ella le puede estar topino a la campaña se lo aseguro ahora todos hablamos así un poco cuando nos enojamos pero que da rabia yo cuando me enojo pero impotencia Eduardo porque da rabia en esas mismas palabras infinitas da rabia porque sabes que independiente que no le hable ella a Fulvio Rossi claro de una u otra manera ella ayudó a que Fulvio Rossi fuera senador y Ricardo Lago fuera presidente y Michelle Bachelet fuera presidente y etcétera etcétera de una manera super importante es que ella habla también de que mucha gente que entra a la clase política empiezan de a poco en el camino a perder las convicciones originales entonces finalmente terminan haciendo lo que hacen los conglomerados pregunta a la pato bañado lo que opina a la clase política a la concertación y los coteos políticos y todo eso y Fulvio lo único que Atina decide es que hay que seguir luchando compañera si le da la mano y la otra sigue compañera también socialista bueno estamos viendo políticos increpados hasta el momento se han comido una buena chuchada pero no ha sido tan tan violenta con el exalcalde la B fueron un poquito más violento el contexto elecciones del 2012 él iba a la re 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 elección municipal para volver a ser alcalde y mira lo que le sucedió al exalcalde la B al coronel la B lo vemos lo analizamos pues tranquila Él cuando llegó, él preveía, porque esa elección fue muy reñida, sobre todo él estuvo muy en el ojo de la prensa y del huracán, y pensó que tal vez podía haber detractores cuando él iba a votar. Nunca pensó que iban a haber tantos. Yo no recuerdo por qué se dio esto tanta mala onda, por qué Felipe, ¿te recuerdas por qué se dio tanta mala onda? ¿Me permiten un par de minutos para explicar? No, pero a propósito de lo mismo Felipe, no fue tan reñida. Las encuestas y la prensa, me incluyo, creíamos que iba a ser reñida, pero de reñida no fue nada, por la maquilladura. Felipe Razzurri le dio como tambora. Claro, y hay muchos arrepentidos de no haber ido a votar en estas elecciones, porque la vez perdió, porque muchas personas se quedaron, muchos electores clásicos de la vez dijeron, seguro gana, y no fueron. Jefe de escolta de Pinochet, jefe de la Casa Militar, subsecretario general de gobierno de Pinochet en el último tiempo. Creo que con eso te resumo todo respecto a lo que le decían por los asesinos. Además participó en la DINA. Y además le hizo el acto a Krasnov. Ah, Miguel Krasnov. Ah, no, pero lo de Krasnov, claro. O fue posterior también, dice el acto. Esto fue antes, fue antes el acto. Krasnov Marchenko, brigadero en retiro del ejército, condenado por varias causas por violaciones a los derechos humanos. Y bueno, ahí está. Sacó un libro y prestó las instalaciones municipales para el lanzamiento de este libro. Ahora, nada justifica el escupo. El escupo yo creo que está pasado de cualquier límite. Yo no le traigo el escupo a nadie, a nadie, a ningún lado. Hasta el momento hemos visto que los increpados han incluso saludado a, como le pasó a Fulvio, o en este caso a la B, que se reía. Que yo creo que lo único bueno que tiene la B es su hijo, fíjate. Su hijo que estuvo en reality, no metido en política. Lo mejor de los la B, es un simpático el hombre. Bueno, Jaime Rabinetz reaccionó. Jaime Rabinetz de la Fuente. Año 2003, Jaime Rabinetz de la Fuente era el ministro de vivienda, estaba haciendo un discurso y también fue increpado. También fue increpado. Oyen, políticos increpados. Pero él reaccionó también y lo agarró del cuello. ¡No! Basta. Ecologista y hippie trasnochado le dijo a su agresor. Luis Manuel Rendón, ciclista furioso también. Lo vemos, lo analizamos. Corría el 2003. Políticos increpados. Tenía su carácter, Rabinetz. Hoy, una pregunta. Hay unos niñitos que hay en el señor Rendón, que es el que los instiga, que les gusta hacer show en cada una de estas cosas. Yo les pedía a los guardias, ¿no es cierto? Perdón. A los guardias. Son estos niñitos, ¿no es cierto? En el día del urbanismo, Acción Ecológica se quiere sumar a los saludos para todos aquellos profesionales que han dedicado su esfuerzo. ¡Uuuuuh! A tratar de que el depredador de todos venga aquí a entregarse un premio. ¿Le parece que...? Pero, ministro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo actúo así, ministro? ¿Le parece que no es un ministro de Estado? El mayor depredador. Ministro, nosotros queremos... Miren cómo arruinan estos kipis tranlochados este acto, ¿ah? Miren cómo lo arruinan estos kipis tranlochados. Son los negociados. Estos son los kipis tranlochados. Oye, si son unos kipis tranlochados que no entienden nada de nada. Mire, ministro. Un kipis tranlochado. Usted ha un premio. Kipis tranlochado. Había unos terrenos, había unos terrenos en Peñalolén, que el gobierno utilizó para construir una vivienda. Entonces, este grupo de ecologistas estaban protestando por eso. Y ellos intervinieron en un acto que era para entregar un premio a un arquitecto. Él era ministro de vivienda. Claro, entonces estaban diciendo, vamos con el premio para el arquitecto. Y por eso que la gente pifia, porque ellos estaban en otro acto, en otra cosa. ¿No sabes qué vamos a entregar el premio a nosotros? Entonces, de alguna manera, un poquito hubo un ataque. Pero luego viene el otro y lo agarra el coco. Oye, pero Rabiné, si le arrancan los granos palos que a Rabiné en un momento, como que se susurcura y le lanza un mangaso. Se maneja pésimo. Se fijan que esto, perdona, ¿qué año fue? 2003. Han pasado 11 años. Por Dios que ha cambiado el tema. Por Dios que ha cambiado, porque fíjense la reacción violenta de Jaime Rabiné. ¿Y sabes por qué? Porque él es autoridad. Claro. Y él llama a los guardias. Y yo ahora, con la perspectiva del tiempo, me hago una siguiente pregunta. Jaime Rabiné no era la concertación de partidos por la democracia que le ganó a Pinochet el previsito a los 68. Claro que sí. No se suponía que tenía que volver la democracia, la tolerancia, la libertad de expresión. Pero tolerante está. Entonces, es increíble cómo, y por Dios que hace sentido, muchos dicen que la transición de la medida de lo posible vale callampa. Porque no puede ser, no puede ser que una autoridad... Se descontrole. Porque, está bien, yo entiendo la lógica de interrumpir un acto. Y tú como autoridad te molestas, pero la persona que interrumpe tiene todo el derecho a hacerlo. Tiene todo el derecho, está en democracia, está en un lugar público además. Y no le está golpeando ni está ofendiendo a nadie, está interrumpiendo. Pero el que agrede es Jaime Rabiné, no solo a Luis Marano Rendón, sino que a la niña que... A varias niñas. Y también era la una, también es como... Perdón, pero si nosotros los ciudadanos con derecho a votos somos los que ponemos a las autoridades ahí. Más allá que un ministro lo designó presidente. Pero uno elige al presidente para que el presidente elija bien. Mira lo que pasó ahora con los gobernadores, fíjate. No alcanzaron a asumir o duraron muy poco en el cargo porque tenían causas pendientes. Mira cómo ha cambiado Chile. Me voy a asumir a tus palabras, Felipe, porque creo que Jaime Rabiné fue una de las tantas personas que luchó para que Luis Marano Rendón pudiera justamente protestar. Y para que esa persona pudiera decirle a la autoridad las cosas en su cara. Es el tema. Sin embargo, es el mismo que luchó para que ese hombre estuviera ahí, el que lo silencia a través de un mangazo, de un golpe, lanzándole a los guardias y haciéndole el jefe de trasnochao. Muy errada la actitud. Ya vamos a entenderlo. Jaime Rabiné años después se convirtió en ministro de defensa, luego fue ministro de defensa del gobierno de Sebastián Piñera y hoy está retirado de la política. Afortunadamente. Qué bueno. Vamos a continuar. Este sí. Este sí que es de extrema violencia. ¿Ah, qué? Es de extrema violencia, que es el año 1999 y está relacionado con la causa Mapuche. Es cuando un grupo de machis se enfrentan con el por entonces presidente de la CONADI. Director de la CONADI. El director de la CONADI, Rodrigo González, hoy también alejado de la vida pública, con miedo todavía, del año 99. Con secuelas. Del año 99 quedó con secuelas el hombre y nunca más volvió a salir a la calle. Por esto, ¿qué sucedió? Lo vemos, lo analizamos. El presidente de la CONADI es el presidente en ese tiempo de la CONADI y ella es una dirigente mapuche machi, Juana Calfunao. Está enojada. Quien lo increpa primero verbalmente y luego son varios los uppercut a lo que es mentón, mandíbula y jeta del por entonces dirigente gubernamental. Quien con una mezcla de temor y algo de rabia también, pero así un poco desorientado porque no sabía muy bien para dónde ir. Él está completamente desorientado y desconectado de la rabia. Ya lleva tres golpes. No puede creer lo que está sucediendo. Quiere salir de ahí y simplemente no puede, lo tienen tomado en la corbata, carro. Anteojo, volaron rápido. Y la corbata parecía como fiesta de 50 años. Eso no lo apoyo. Yo creo que los primeros videos donde sí hay algo como de guata, de víscera, una vivencia donde se habla de cosas así. Sí, pero no podías pegándole. Se estaba construyendo un camino en un terreno mapuche. Y ellos sentían que se estaba cometiendo una feroz injusticia. El gobierno por entonces había estado tramitando, tramitando, tramitando. Pero nada justifica la violencia vos, Felipe. Lamentablemente se pierde el foco con eso. Con eso se tramitó un poquito más rápido. Pero no tanto porque estamos en el año 2014. Qué destacable la actitud de él versus la actitud de Jaime Rabinet. A Jaime Rabinet le pega en un trombo y se vuelve loco. Me tira el fierro de todos los mapuchos. González le pega una contestada y la masacre que se come. O sea, no hay... Pero Jaime Rabinet le mandaría uno a Doña Juana. Sí, se le vuelve. No se controla el hielo. Y con todo. Bueno, esto es lo que tuvimos hoy. Vamos a seguir buscando más políticos increpados. Amigos míos, ayer a las 10 de la mañana la Dirección Meteorológica de Chile hizo un anuncio importantísimo en nuestro país. Tras 5 años de sequía y el Puclaro con un 5% de su capacidad funcionando, al fin, finalmente, el niño se manifestará durante este invierno. Se espera un invierno lluviosísimo, tal como fue en 1997, en el que el país pasó por una de sus crisis más duras de la década de los 90 con respecto al tema climatológico. Se vienen lluvias intensas a prepararse. ¿Qué es lo que sucederá en nuestro país? ¿Qué es lo que será en la zona centro? ¿Qué es lo que pasará en la zona sur? ¿Y qué es lo que pasará específicamente en su casa? Lo revisaremos a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Buenos días, muchachos. Ustedes saben, y lo hemos venido conversando también en el Mañanero, con Felipe, con todo nuestro equipo. Con respecto a lo que se nos viene este invierno. Porque hay novedades bien relevantes. Mira, en Chile hemos tenido una sequía súper prolongada, de 4 o 5 años, y esta sequía ha dejado bastantes consecuencias en la industria de la ganadería, en la industria de la agricultura, en la industria incluso de la minería. Ojo con lo que va a suceder durante este año. Energéticamente, Chile está muy, muy, muy al filo. Ojo con lo que va a suceder este año. Vamos a comenzar a revisar nuestro material para que usted ponga mucha atención, porque este invierno se nos viene lluvioso, señoras y señores. ¿Qué es lo que va a traer las lluvias? Pues, finalmente, un calentamiento de las aguas en la zona central, que se manifiesta a través del fenómeno del niño. Este es el fenómeno del niño. Atención. El niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios, que corren por la superficie del océano. Y entonces, el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y, por tanto, empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. El fenómeno del niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Es bastante irregular el niño. Más que la niña. Más que la niña. La niña llega un poco más, sobre todo, en nuestro país, porque la niña es un enfriamiento de las aguas. Correcto. Que genera, finalmente, que el invierno sea más seco y con temperaturas más frías, más bajas. La maquita bien lo sabe, temperaturas bajo cero el año pasado, sin ningún problema. Sin embargo, sin embargo, este año estamos ante una situación completamente al revés. El agua ha seguido calentando, estamos con entre medio y un grado sobre la temperatura promedio, y eso hace que la temperatura del océano suba. Al subir la temperatura del océano, el niño ingresa con mayor facilidad y las precipitaciones se acentúan y se manifiestan con mayor intensidad. ¿Y cuánta agua estaríamos hablando en comparación a otros años? Mira, el año 1997, en Santiago, cayeron 700 milímetros, 720 milímetros de agua. El año normal es como 300 y algo, ¿no? El año normal en Santiago es de 312.5. 312 milímetros en un año es lo que debiera caer en Santiago normalmente, cayó en 700, más del doble. Sin embargo, hay eventos específicos en los cuales entre 3 o 4 días pueden caer hasta 150 milímetros, que fue justamente lo que sucedió en el año 1997, un temporal que afectó desde la región de Atacama hasta la región del Bío Bío y que obligó a las autoridades de la época a decretar estado de emergencia. De hecho, con respecto al fenómeno del 1997, fue precedido, al igual que ahora, de una sequía larga y prolongada, desde 1993 hasta 1996. Las lluvias comenzaron desde la tercera semana de mayo y duraron hasta finales de agosto. Solo aquí en la región metropolitana, mira, 709, para ser súper específicos, los milímetros de agua caída. Lo normal, 312.5. En Santiago, lo normal es que llueva entre mayo y agosto y que las lluvias se concentran en unos 20 o 25 días. Eso es lo que debiera caer. Sin embargo, aquí se prolongaron durante, no el mismo periodo de tiempo, meses, pero durante más días. Llovía día por medio, si lo pudiéramos ver de alguna manera. Y de hecho, el 23 de junio del año 97, que fue cuando se tuvo que quitar estado de emergencia, en Santiago cayeron en un día 50 milímetros, había otro día que cayó en 40 y luego cayeron 20. Y aparte que acá en Santiago no estamos preparados para la lluvia, en general, no sé, los alcantarillados están tapados, en general queda un poquito de lluvia y ya tenemos los bajos niveles, inundados. El año 97, las imágenes que estamos revisando, Santiago definitivamente no pasó la prueba. Sin embargo, las autoridades han dicho que se han hecho muchas sobras y que Santiago debiera superar esto. Yo, Felipe, el año 97 te habrá tocado reportear esta información, fueron realmente escandalosas las imágenes porque hubo muchas familias que sufrieron con esto. Hubo muchas familias que sufrieron y además que acuérdese que estaba todavía muy vivo respecto a lo que pasó con el aluvión de la quebrada de Macul del año 92. Exacto. Y por lo tanto, lo que acá se ponía a prueba era la infraestructura vial de Santiago. Y la verdad es que colapsó para Bahía. Estuvo pésimo. Porque todos sabemos, los que vivimos en Santiago, unos más, otros menos, que inevitablemente si es que llueve un poquito más de lo normal, se llueve un día en Santiago y ya, son dos días seguidos. Por mucho que no sea con mucha intensidad, empiezan los problemas. Y Santiago siguió colapsando los años siguientes, a veces, no con lluvias tan grandes. Me acuerdo, el 2003 también, particularmente, había colapso Santiago. Pero todos los años igual hay colapso, o sea, independiente de que haya menos lluvia. Bueno, imagínate que hubo colapso también dentro de la sequía, como en el 2010, también en el 2011, que vivieron unos días y colapsó. Imagínate, con lluvia permanente. Dos episodios de mediana intensidad, Santiago colapsa. Bueno, Ciudad es una región, es un lugar que está revestido de cemento. Por donde escurre el agua, finalmente, es lo complicado. Y, de hecho, hay algunas similitudes de lo que aconteció en 1997 en nuestro país y de lo que podría acontecer este invierno. Por eso la preocupación de las autoridades. Por eso la Dirección Meteorológica ya le ha anunciado a los medios, a la población, y también a la ONEM y a los distintos organismos, que esto se viene con intensidad. Ojo, las condiciones atmosféricas son muy similares. Al igual que en 1997, estamos bajo una ola de calor. Esta tarde hubo 34 grados, para mañana, sábado, esperamos 35 en Santiago. Y en pleno otoño, comenzando el otoño. Hubo cinco años de sequía antes del fenómeno del Niño, y el calentamiento de la superficie marítima son casi iguales. En el año 97, la temperatura del agua, a esta altura del año, subió 2 grados. Estamos en estos momentos entre 0,5 y 1, pero en un mes más se va a volver a medir. Y debiera subir. Todos los modelos indican que va a subir, cosa que no ha acontecido en los años anteriores. O sea, en los años anteriores se calentaba un poquito el agua, todos los expertos decían, viene el Niño, pero después se enfriaba. Ahora, Eduardo. ¿Cómo se va a preparar el país ahora? Sí, pues, y eso es súper relevante, porque hoy día hablábamos con un personero de la Dirección Meteorológica de Chile. Yo me imagino que la ONEM y la región metropolitana, y de la ONEM y regionales correspondientes, ya estarán tomando cartas en el asunto, y estarán elaborando ciertos planes, porque esto va a comenzar luego, y hay que hacerlo. Y lo otro que a mí me preocupa particularmente, porque todavía tengo vivo el tema del aluvión de la Quebrada de Macul, es que, si es que además viene lluvia, mucha lluvia, pero con temperaturas relativamente más altas de lo habitual en esta época del año, bueno, el peligro de aluviones, sobre todo en la zona central, no me refiero solo a Santiago, también en Rancagua, también en la quinta región, es inminente. Exactamente. Pero trae beneficios. Bueno, trae beneficios para hacer la naturaleza, también para nuestros... Para los cultivos, para los cultivos. Es muy bueno, por ejemplo, para algún tipo de cultivos, como las paltas, como lo decía Felipe el mañanero, al no tener temperaturas tan bajas... Y las frutas de la verdura en general. En general, claro. Pero ojo, porque lo que dice Felipe con respecto a la aluvión es importantísimo. ¿Cómo se generan los aluviones? Para que la gente se haga una idea. El isoterma cero es el punto exacto entre que la precipitación deja de ser hielo y se transforma en agua. Cuando hay una variación, cuando cambia esta situación, comienza a caer agua más arriba. Y todo lo que era hielo, todo lo que era nieve, cae hacia más abajo. Ahora, ¿dónde va a caer? Ojo con los puntos más críticos de la capital. ¿Los quiere conocer? ¿Quiere saber cuáles son? Ponga atención a la siguiente gráfica. Estos son los lugares más preocupantes de la capital históricamente. Históricamente, de partida, en Santiago, el paso de Lira con Avenida Balmacea. En Providencia, en Leodoro Yáñez con Carlos Antunes. En Maipú, la Villa Carlos V y Arturo Prat. Villa Carlos V y Arturo Prat. Justamente estos espacios son los que debieran colapsar. Nosotros esperamos que no. Esperamos que los episodios de Juveno Central no sean como para que colapsen. Sin embargo, hay históricos lugares como Avenida Bilbao, en Vespucio, en muchos de sus tramos, en Avenida Mata. Y yo no sé si hemos tenido algún cambio cultural con respecto a los automóviles, a los automovilistas. Que son cero solidarios. El sistema de transporte público en Chile no es bueno. El Transantiago no funciona bien. Yo no sé si en episodios de lluvia intensa la gente se va a salvar. Mi duda es, en cuanto a obras públicas, ¿se puede hacer algo? Porque yo sé que la gente, con toda esta información, puede preparar sus casas para tratar de sobrellevar mejor lo que se viene. Pero, ¿puede hacer algo el gobierno en cuanto a obras públicas, en cuanto a solucionar temas como más graves? Pues yo creo que estamos súper encima. ¿Tú dices conectores de agua y lluvia en tan poco tiempo? No. No. ¿Construcciones mal hechas y que se sabe que están en pendiente y que se van a negar? No. ¿Semáforos que no se vayan a cortar? Ojalá que sí y se evite lo que pasó hace, si no me equivoco, hace dos navidades atrás. Perdón. Fue un viernes antes de navidad, dos o tres días antes, que llovió. Sí, sí, sí. De manera absolutamente excepcional. Y se cortaron los semáforos, o más bien la luz, y con la gran parte de Santiago. Y el colapso fue brutal. Entonces imagínate, autos, lluvia y sin luz, olvídate. No, obras importantes no. Se supone que están todas hechas. Se va a enundar. Vamos a saberlo este invierno. Ahora, lo que se puede hacer es cortar las ramas, limpiar las canaletas, ponerse de acuerdo con los vecinos y que las municipalidades se pongan a trabajar ya. Porque los ingredientes están dados para que el fenómeno del niño sea intenso este año. ¿Cómo? ¿Por qué? Nos lo explica el climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Juan Quintana. Vamos, pregúntame. Un kayak. Todo lo que hay, los ingredientes principales para el desarrollo, a partir de junio, una condición de tipo el niño. Ahora, dependiendo de la intensidad del fenómeno, a partir de junio sería también la relación con los episodios extremos de precipitación. Es decir, todo confluye en lo mismo. El fenómeno del niño se debiera asentar y debiera comenzar tempranito. De hecho, ya hay precipitaciones anunciadas para el mes de abril y el mes de mayo con incluso agua que debiera caer, cantidad de agua. Lo vamos a revisar eso y más a la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta y así somos, amigos míos, hablando sobre este fenómeno del niño que ya está completamente en curso y que va a llegar a nuestro país y que va a dejar además intensas precipitaciones. Ahora, ¿dónde se van a concentrar principalmente las precipitaciones y cuándo es lo que queremos saber? Porque el año 97 tuvimos alerta y estado de emergencia desde la región de Atacama hasta la región de la Araucanía. Se suspendieron clases, hubo aluviones, hubo intensas precipitaciones que causaron estragos en nuestro país. ¿Será muy similar esto, este 2014, tal como fue el año 97? Nos lo contesta Juan Quintana. Bueno, típicamente las precipitaciones acá en Chile Central se concentran justamente a partir de junio hasta agosto. Incluso a veces en primavera se tornan un poco más lluviosos. Pero, como señalo, de manifestarse un calentamiento que indique una presencia del niño. Sí, ahí ya por lo menos debiéramos tener un invierno entre normal y por sobre lo normal en cuanto a precipitaciones. En general los eventos del niño tienen una extensión de al menos nueve meses. Y de ahí pueden estar hasta 12, 15 meses o más de un año. Se podría dar, pero va a depender sobre todo de cómo se desarrolle la fase inicial del evento. Han habido años que han durado justamente la estación de invierno, primavera, y luego se normaliza. Ahí el climatólogo y meteorólogo Juan Quintana es súper claro y específico en darnos algunas luces con respecto a lo que va a pasar durante este invierno. Se estima que durante junio, julio y agosto las precipitaciones se concentran este año. Pero que además podríamos tener una primavera más lluviosa. Es decir, un niño alargado, un niño de 8 o 9 meses. Eso significa que en septiembre y octubre todavía podríamos tener algunos episodios de precipitaciones. Además se ha adelantado que para abril, que está aquí a la vuelta de la esquina, tendríamos al menos dos episodios de lluvia con entre 50 y 60 milímetros de agua caída. Es decir, una lluvia más o menos intensa. Pero ¿sabes qué? Desde la ignorancia. Una opinión desde la ignorancia. Por favor. Lo bueno es que quizás no va a temblar. Porque siempre cuando tiembla hace calor. Nunca tiembla con lluvia. Muchos dicen que los últimos sismos y movimientos tienen que ver porque ha hecho mucho calor. Desde Francia, una opinión de la ignorancia. Desde la cultura popular máxima. Sí, desde la ignorancia. Mira, se nos viene agua. En Chile se embalsa apenas el 20% de la lluvia que cae. Así que toda la agüita que llegue nos sirve para nuestros embalses y para poder mantener nuestra capacidad de generación de electricidad. Y también ayudar por su gusto a la ganadería y a la agricultura que está tan golpeada. Amigos míos, se quedan con Juan Andrés Alfate. Se nos viene Expediente S. Luego de Así Somos... ¿Qué tenemos para hoy, maestro? Atención, amigos míos. Hoy tenemos un tremendo programa. Original versus copia adulta de partida Batman. Que hace de las suyas el señor de la noche. El caballero de la noche se vuelve más caballero que nunca. ¡Pum! Porque la pone sin parar. La versión original versus la copia para Esteban y hoy para todos los adultos. Atención. Luego, el tramo exclusivo de Orphan Killer. Es una película donde el gore hace gala. El protagonista se baña en sangre. Lo disfruta. Para los que les gusta lo duro, los que les gusta lo doloroso. Entonces, de Orphan Killer del año 2012. Y los mejores momentos de Hostal. Saca sangrienta, la más sangrienta de la historia, por supuesto. Donde la sangre y el sufrimiento se ganan. Las tripas al aire. Mira ahí. Mira cómo se baña en sangre. Le penetra el oído, maestro. Quédense con Juan Andrés Alfate, Felipe Abello, Macarena Sánchez, Felipe Vidal y Macarena Alcalde. Nos despedimos el lunes. Que tengan un tremendo fin de semana. Gracias, equipo. Buenas noches. Descansen, que estén bien. Nos vemos lunes. Chao, chao. 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 Chao.